¡Suscríbete al canal! Este, aquí estamos con un nuevo video de un nuevo juego, no es nuevo el juego, pero, o sea, yo estaba así vagando normal por YouTube y bueno, de repente me aparecieron unos videos de estos, de Akinator, entonces donde la mayoría, él decía la mayoría de los youtubers que lo hicieron, pero al regresar la fecha me di cuenta que eran del año pasado o años, hace años, como hace 7 años, por ahí, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, entonces después me puse a pensar que a esos tiempos yo todavía era muy pequeño para subir videos, así que bueno, dejando eso de lado, vamos a empezar. Este, voy a pensar, el personaje que voy a elegir para esta ocasión sería Chu Kurenai, de una de mis series favoritas, Beyblade Burst, que la verdad sí me gustó y me faltó la última temporada por ver, pero bueno, ese es otro asunto, ese es otro asunto que me voy a decir. Ok, bueno, selecciona el personaje, el siguiente tema del juego, personaje, 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 dudo mucho que vaya a pasar que es él, pero bueno, personaje. Ok, tu personaje es de género femenino, pues... Chukurenai no es una niña, y yo digo yo. No, no es una niña, pero sí parece niña. No es una niña. Tu personaje tiene el pelo negro. Pues... es albino, así que... Genial. Veamos. ¿Tu personaje va a la escuela como alumno? Pues en las primeras sagas de la temporada, si fue... Si fue como alumno, si, si, si. Si, si, si. ¿Tu personaje aparece en Boku no Hinojiro Academia? Boku no Hino Academia. Pues... no. Aunque si se aparecería a todo lo que un poco, nada más. Pero no. Este mes Koyu se hace pastel. Significa no. ¿Tu personaje es rubio? Pues no le quedaría bien... El color amarillo. ¿Tu personaje tiene poderes? Pues si yo no tiene poderes, pero si una obra con Tsubei que todavía no entendía. Pues es de la temporada Genero. ¿Tu personaje puede ser una sigla japonesa? Pues Beyblade Bars sí cuenta como una serie japonesa. Así que pongamos un sí. Veamos. ¿Tu personaje tiene alguna relación con el mundo del deporte? Pues en esa serie se supone que el Beyblade es un deporte. Así que pongamos que sí. ¿Tu personaje lleva el número 10? Pues... Pues no. No, no. No, no. No, no llegó. ¿Tu personaje es un peleador callejero? No. Si ponemos que pelear contra el que se le ponga enfrente en cualquier escenario es pelea callejera. Entonces... No. Porque pelear contra el callejero es A. Y él hace B. Y él hace B y B. Así que no, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tu personaje tiene el pelo azul? No, no. No, mi hijito. No tiene pelo azul. Tiene pelo blanco. Es que aparte... Que tiene pelo blanco, no. O sea... O sea... Chukurina tiene cabello blanco. ¿Tu personaje tiene un hacha? Ok. Ya me la estaba empezando a poner ahí más o menos ahí. Porque Chukurina se comete en... Ojo rojo. Este su Bey tiene un hacha. Pero por lo tanto él también la usa. Así que... Pongamos un... Chukurina. Ya. O sea... ¿Tu personaje forma parte de la serie de Beyblade? Ay. Bueno. Ya, 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 ya. Ya me estaba empezando a coser. O sea... Probablemente. Jajaja. ¿Cuáles son las probabilidades de que sea Chukurina que se está refiriendo? O sea... Jajaja. Sí. ¿Cuál será? ¿Cuál es tu personaje tiene el pelo blanco? Probablemente. Jajaja. Tu personaje tiene los químicos. Pues en la serie de Beyblade hay millones con un pelo blanco y... Además es ojos carmesí. Ojos carmesí. Ojos carmesí. Así que por lo tanto... No. ¿No sabes qué es carmesí y qué es rojo? ¿Tu personaje es el capitán de su equipo? Pues... No. El que yo sepa... En la Academia Beycoma... Volt era el... El... El problema. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo del voley? Voyey. No. Pero si suena un poquito extraño. Así que no. ¿Tu personaje es futbolista? No. No es futbolista. ¿Tu personaje ha asesinado a su hermana? No. No. Pues no. Tu siempre ha sido hijo único. ¿Tu personaje es el protagonista en la obra que aparece? Osea. Mijito.. No. Ya la habías adivinado de las otras y me van a tirar cosas de que... Tu personaje tiene una... Tiene relacion con las arañas? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm como relacion... C de cercanías o de otra relación. de este tipo de relacion, no haber ya pasé gol. ¿Tu personaje aparece en la serie dangl, freddy, high school? No. No... No, 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 no. Él no aparece ahí. ¿Tu personaje hace combates? Sí, obviamente. Pero no de pelea. ¿Tu personaje lo han entrevistado en algún programa de televisión? Pues no. Es un personaje en dos de mi hijito, o sea. ¡No, sí! ¿Qué? ¡Que pruebo! Chukurenai, Big Blood Burst. Te odio. Nos odio. Nos aborazco. ¿Y por qué tiene que aparecer ahí? ¡No, no puede ser! ¡No, ostia! O sea, pero es que... Él es... Él es él. Él es él. Él es él. Él es él. Bueno, mis queridos chumados, y esto sería todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si este video llega a la meta de... No, pues vamos a ponerle... Por lo menos de 10 likes subo a segunda parte jugando el mismo juego. Bueno, mis queridos chumados, y esto sería todo por el video de hoy. ¡Os queda mucho! Un saludo. Un saludo.